¡Para mírda! ¡Para mírda! ¡Para mírda! ¡Para mírda! ¡Una bestia! ¡No es bestia! ¡Para mírda! ¡El gobierno acuere, tanto delincuente! ¡Con cizaña! ¡Ni un perro! ¡Me caló un perro! ¡Lo están ofendiendo con decirle un perro! ¿Quién le hizo semilla? ¿Quién le hizo semilla? ¿Quién le hizo semilla? ¿Quién le hizo semilla? ¡Tienes tres! ¡Tienes tres hijas, maricón! ¡Tres hijas! ¡Se dio cuenta que dio la... y podía haber violado su hija! ¡Para mírda! ¡Se le ocurre dejar un maricillada, violar y matarlo! ¡Motarlo! ¡Porque mierda tiene esa injusticia! ¡Ni un perro! ¡Tiene un perro! ¡Tiene un perro! ¡A la mamá! ¡La mamá toda la vida disminuyendo su hija! ¡No! ¡Mi hija! ¡Ni un perro! ¡La mamá sufriendo por su hijita! ¡Dose años! ¿Qué no pasa con el asesino en la teja que lo cuidara? ¡No hubo nunca justicia! ¡Se dio toque a hallazó! ¡El pueblo se pasó, sin justicia! ¿Va pasar lo mismo que el asesino que mató a dos ninitas? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasó? porque es gente humilde no la mantenéis con la planta de los ojos esa es la verdad sí, yo vengo